Hoy la gente salió a laburar, salieron a laburar, y no... si hoy hubiese habido transporte, yo creo que laburaba hasta el que le lava el auto a Pablo Moyano. El Fantino destruye a los sindicalistas de la CGT y dice que fracasó el paro, lo cual, como vamos a escuchar a continuación, tiene absoluta razón. La CGT perdió por goleada y lo saben. Son fotos y no una película. Es muy difícil analizar la película. Entonces es más fácil analizar las fotos, después con las fotos, una foto al lado de la otra, podés construir la película. Pero hablar de una película es difícil porque se complica, porque es todo tan cambiante que se complica. La foto de hoy, la foto de hoy, y hasta le diría que me animo a decir que es un poco una película. Hoy yo siento que lo que le pasó a esta gente, que llamó a un paro general y no le salió, es que la Argentina esbozó y dio agua. Quiere seguir viviendo. Muchos hubiesen querido que Argentina hoy definitivamente se muera. Porque a partir de la muerte de Argentina, ellos que son gusanos, aquellos que quieren que una Argentina esté muerta, son gusanos. Son gusanos que permanecen o habitan en organismos muertos. Viven de los organismos muertos. Comen de los organismos muertos. Se alimentan de los organismos muertos. Pero hoy no van a tener muerte. No van a tener un organismo muerto. Porque la sociedad les reaccionó vivamente. Yo estoy viniendo, a ver, tampoco es que vivimos en el centro del universo. Yo vengo de Provincia de Buenos Aires, de la zona norte. Y pasé por zonas ricas, por zonas medias y por zonas humildes. Y estaba casi todo abierto. No le salió. Hoy la gente salió a laburar. Salieron a laburar. Y no... Si hoy hubiese habido transporte, yo creo que laburaba hasta el que le lava el auto a Pablo Moyano. El que le limpia los camiones a Pablo Moyano laburaba hoy. Si llegaba a haber transporte. Se laburó, se trabajó. Hubo un movimiento. Un día laburo es comida. Un día laburo es llegar, no a fin de mes. Llegar al día 18. Y vienen estos millonarios, burgueses, salvados, burócratas del trabajo sindical. Porque es un trabajo el sindicalismo. Es un trabajo el sindicalismo. Es una formación, es una institución burocratizada de trabajo. Es una formación de trabajo. Estos trabajadores sindicalizados, burócratas, que hacen a aquellos que están flotando en el día a día, tratando de seguir adelante, te tiraron un salvavidas de plomo. Eso es lo más desagradable. Ya ni siquiera es, juegan para el trabajador, juegan contra el trabajador. Porque hoy lo único que quería la gente era venir a laburar. Hoy le fracasó esto. Le fracasó al mundo burócrata sindical. Le salió mal. Y es muy duro para ellos. Lo noté, ¿saben dónde se los cuento? En las miradas. Estaban golpeados. Uno sabe cuando las cosas salen bien o cuando las cosas salen mal. Lo sabés. Mirá, yo no sé, vos estás del otro lado escuchándonos en cualquier lugar del mundo. No sé a qué te dedicas. Serás estudiante, serás profesional, no sé. Vos sabés muy bien cuando algo te salió bien o algo te salió mal. Sabés bien. Sabés bien si nuestro streaming tuvo, en vez de 16.000 personas conectadas, un día llegó a 9.000. Y no sé, habrá sido aburrido. Hoy no estuvo bien. Vos sabés cuando estuvo bien o cuando estuvo mal. Esta gente sabe que hoy no le salió bien. Le salió mal. Se notaban las miradas, se notaban el tono. Había silencio en la conferencia de prensa. Estaban todos azorados. Autobombo. Daer contestándole a un diario. Y además, otra cosa. Héctor, se supone que sos un tipo que va al frente. Es muy de cagón decir un diario muy importante. Boludo, decía el nombre. ¿Clarín o La Nación? Anda al frente, papá. ¿A qué diario le hablaste? ¿A La Nación o a Clarín? Estaba preocupado de ver por los editoriales de los diarios que supuestamente les marcaban a ellos o les decían a la gente que no se entendía por qué paraban. Entonces, enumeraban el por qué habían parado. Y después seguían preocupados y contestando que el paro había sido un éxito y respondiéndole a la prensa. Si le respondieron a la prensa, estaban preocupados por los editoriales de La Nación o de Clarín, es porque les salió mal. Es porque están preocupados por lo simbólico. Es porque están desconectados de la realidad. O sea, ya ni siquiera le hablaron a los trabajadores. Dejaron de hablar a los trabajadores. Ya directamente están tan desconectados que la discusión era con la pluma de Clarín o no sé quién le escribió en La Nación. En trenes, por ejemplo, estoy leyendo un título. Más de un millón de pasajeros afectados. Y hoy mostraba las CGT fotos. Mostraba las estaciones de trenes. No, no me muestres lugares donde no se podía llegar. ¿Para qué vas a mostrar un lugar de una estación de tren si no hay tren? Mostrame los lugares donde podría haber, donde el que podía llegar, llegara. Ahí mostrame. Ahí está la gracia. Si vos me mostrás el premio, perdón, me mostrás el 9 de julio por arriba. Y me mostrás que no hay un solo colectivo y está vacío. Y por supuesto, si no pueden llegar. ¿Quién va a estar en una parada de colectivos si no hay colectivo? ¿A qué va a ir? O Constitución. Y si no hay trenes, ¿a qué va a ir un tipo de Constitución hoy? ¿A qué va a ir alguien a Constitución hoy? Ahora, muestren otras cosas. Muestren, no sé, la calle Avellaneda. Muestren el conurbano. Muestren, muestren las calles. Hagan un recorrido. 900.000 pasajeros afectados en el subte. Y claro, si en el subte. Gran parte de la sociedad. O sea, gran parte de la sociedad la está pasando para el orto. Gracias a Dios, y yo me encomiendo todos los días a la Virgencita, uno tiene de dónde agarrarse. Pero gran parte de ustedes que nos están escuchando la están pasando mal. Que el gobierno tampoco crea que la tienen ganada y que está bárbaro y que la sociedad, no. Pero tampoco estos, ¿eh? Estos hoy perdieron. Y por goleada, le diría que perdieron. Y estaban en las caras las goleadas. Vos les veías la cara, estaban golpeados. Estos muchachos estaban golpeados. Hoy los muchachos de la CGT perdieron por goleada. Ellos saben que perdieron por goleada. Lo saben. Estaban golpeados, boludo. Estaban en estado de shock. Para mí, hoy es un día para anotar. Hoy es un día para anotar. Es un día donde la sociedad marcó que no tiene ganas de seguir agarrados los huevos por estos burócratas. Estos burócratas sindicales. Bueno, totalmente basado, Fantino, en lo que acabamos de escuchar. Tiene absolutamente toda la razón. La CGT perdieron por goleada. Lo saben. Y están en shock. Yo comparto cuando dijo esto Fantino totalmente porque es así. Es lo que vimos ayer. Hasta también, como él dice, mostraban fotos de lugares que era obvio que no iba a haber nadie. Si ellos mismos no los podían, no podían permitirle a la gente que se transporte. Pero en los lugares que no te mostraban, que sí había comercios abiertos, estaban. Todos los que pudieron abrir, abrieron. Todos. No hubo nadie. O sea, la verdad es que si hubieran dejado que se transportara a la gente, hubiera habido una adhesión de cero. Si la gente quiere laburar, la gente quiere laburar. No les salió. O sea, la gente fue a trabajar. Adhesión casi nula. Vergonzoso. Además, como mostraba ayer en otros videos, pérdidas de 62 millones de dólares, el equivalente a eso, por todos los vuelos reprogramados, perdidos, kilómetros en las aerolíneas. Pérdidas de más de 500 millones de dólares por todo lo que no se produjo, lo que no se movió. Pero, estamos hablando de una fortuna. Fortuna que estos delincuentes no la van a pagar. Además, en países hiper mega productivos del primer mundo, donde la gente no suele tener problemas, ¿alguien se le ocurriría hacer un paro y paralizar todo? No. No, y tienen la plata para hacerlo. Pero en Argentina, que no tenemos la plata para hacerlo, si se para. Es ridículo. Y esto funde a la gente. O sea, Fantino lo dijo y Banco totalmente. Es lo que pienso. O sea, si no cortaran el transporte, la gente hubiera tenido una adhesión del 0,0%. Hubiera habido 10 personas nada más. Además, la gente salió a destruirlos en los noticieros. El día de ayer mostraba de todo. O sea, gente, no sé, una mujer que tenía que ir a hacerse una quimio y no podía. Un hombre que se largó a llorar porque tuvo que pagar un taxi. Gente grande que decía que eran unos vagos. Gente que atacaba a los sindicalistas. El hombre que se largó a llorar dice, pero no se supone que son sindicalistas que deberían cuidar al trabajador. Y al trabajador lo estafaron. Al trabajador lo aniquilaron. Enfermeras que terminaban su turno de haber laburado toda la noche y después tenían que esperar horas para volver a su casa. ¿Pero de qué estamos hablando? Eso es una toma de pela. Encima ellos, que no le dejaron, que le impidieron a la gente moverse, son unos oligarcas, unos burócratas que viven en un country. Que tienen a los hijos en un colegio privado. Que ellos tienen salud privada, tienen autos de alta gama. Van a los mejores restaurantes. Son oligarcas, son ricos, viajan por el mundo. Me acuerdo hace unos meses, antes de las elecciones, que mostraba un video de algunos lugares a los que viajaban. Y de hecho, el primer paro que la fecha la fijaron en base a esos viajes. Que había salido un informe de cómo iban a viajar, no sé, uno iba a Disney, otro iba a Europa. No tiene nada de malo que la gente viaje. Pero estos sindicalistas que dicen que ellos representan a la gente, representan a los pobres. Y les impiden a los pobres si quieren ir a su trabajo. Y un hombre, como el que mostraba ayer, que por ir y volver, le funde la economía. Cuando estos oligarcas están viajando por el mundo. Y no le dejan a ese hombre ir a trabajar para ganar esos mangos. Que capaz ese día no les cerró, les cerró en rojo por culpa de ellos. Algo criminal. ¿Cuántos les sobra la plata? Y están tranquilitos de su casa viendo Netflix. Comiendo, pidiendo un sushi. Son delincuentes. Y lo increíble también de todo esto. Es que sabemos que están viviendo también de un grupo de gente que los sigue. Y que son igual de delincuentes que ellos. Y esto también demuestra que tanto esa gente que es delincuente como ellos. No están en los tribunales. No están pasando por la justicia. O sea, no hay uno. No hay uno. Y tampoco hay un solo fiscal. Un solo juez que les haga cumplir la ley. Deberían ir presos por esto. Y si no, van presos por lo que hicieron, como les decía. O sea, ¿cómo justifican el nivel de vida que tienen? ¿Cómo lo justifican? ¿De dónde sacan la plata para ese auto de alta gama? ¿Para el country? ¿Para el viaje por no sé dónde? ¿De dónde sacan esa plata? No lo justifican. Nadie los investiga. Les permitimos que corten, que hagan todo esto. Es demencial. Pero bueno, esperemos que en algún momento cambie. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Fantino. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios que lo que opinan respecto a esto que vimos, que es brutal. Todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si ustedes ganan, no se olviden de suscribirse y activar la campanita. Acá abajo es con las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tómate cuenta desde la próxima. Chau.